Bien, vamos a este caso que conmocionó a la ciudadanía en por ahí del mes de febrero y es que el recuerdo de su hijo sigue muy latente, aunque sabe que ya no lo va a volver a ver con vida. Le estoy hablando de la familia Salomón, la familia de Eduardo Salomón, quien fue privado de su libertad y localizado días después en una casa de Tlajomulco de Zúñiga. Sus familiares siguen esperando justicia por este caso, a pesar de que hay personas detenidas, pues no se ha esclarecido el móvil de este homicidio. Con nostalgia, el señor David ve la última foto familiar que el pasado mes de diciembre se tomaron y es que hace tres meses su hijo mayor, Eduardo, de 16 años, fue privado de la libertad y dos días después, encontrado sin vida en una finca en el centro de Tlajomulco de Zúñiga. El móvil no, todavía no se sabe, hasta ahorita se sigue manejando que pues fue un error. Mi hijo estaba en la casa y lo confundieron con otra persona. En el área de comunicación de la Fiscalía confirmaron que la investigación sigue su curso. Hasta el momento siguen en prisión dos mujeres y un hombre que fueron vinculados a proceso por este hecho. Hasta ahorita únicamente sabemos de esas tres personas que sé que dos de ellas han puesto una apelación, pero por lo que sé de mis abogados es que están luchando para que no, que sigan el proceso dentro de la cárcel y pues que den respuesta al por qué firmaron. El 3 de febrero cambió la vida de la familia Puertos Gaitán. Los padres y hermanos de Lalo siguen acudiendo a terapia, la imagen del menor en una pulsera, este anillo y la última foto familiar son parte de las cosas que desde aquel día su padre lleva donde quiera que va. Desde el día uno es lo que he pedido, justicia, ya el tiempo dirá quiénes son y pues que paguen, que paguen por lo que hicieron. Con imágenes de Miguel Villaseñor, Fernanda Mejía, Fuerza Informativa Azteca.